Sábado de la doceava, semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Mateo capítulo 8 versículo del 5 al 17 En aquel tiempo al entrar Jesús en Canfernaum se le acercó a un oficial romano y le dijo Señor tengo en mi casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho Él le contestó voy a curarlo Pero el oficial le replicó Señor yo no soy digno de que entres en mi casa Con que digas una sola palabra mi criado quedará sano Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes Cuando le digo a uno ve, él va Al otro le digo ven y viene Y mi criado le digo es esto y lo hace Al oír aquellas palabras admiró Jesús y dijo a los que le seguía Yo les aseguro que ningún israelite haya dado una fe tan grande Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente Y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos En cambio a los herederos del reino los echarán fuera a las tinieblas Ahí será el llanto y la desesperación Jesús le dijo al oficial romano Vuelve a tu casa y que se te cumpla lo que has creído Y en aquel momento se curó el criado Al llegar Jesús a la casa de Pedro vio a la suegra de este en cama con fiebre Entonces la tomó de la mano y desapareció la fiebre Ella se levantó y se puso a servirles Al atardecer le trajeron muchos endemoniados Él expulsó a los demonios con su palabra Y curó a todos los enfermos Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías Él hizo suya nuestras debilidades Y cagó con nuestros dolores Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús vuelve a Cafarnaúm El centurión pagano se le acerca a Jesús El centurión era religiosamente impuro Por no pertenecer al pueblo de Israel Un judío no debía entablar conversación con paganos Ni mucho menos ir a su casa El centurión ruega a Jesús Por un criado que tiene en casa paralítico Que sufría mucho Jesús está dispuesto a ir a casa del pagano La misión entre los paganos Que sin haber tenido contacto directo con Jesús Experimenta la salvación que de él procede La presencia física de Jesús no era necesaria La salvación de los paganos se realizará a través del mensaje La fe del pagano suscita la admiración de Jesús Y da pie al contraste con la poca adhesión que encuentra en Israel Jesús ve que su mensaje va a suscitar mejor respuesta Entre los no judíos que entre los israelitas La curación del criado del centurión va a mostrar que la salvación se extiende a los no judíos Aparece estos en el reino en unión con los tres patriarcas que presiden el banquete Los israelitas que tenían derecho prioritario para entrar en el reino Por no reconocer en Jesús serán excluidos del reino La fe en Jesús es condición necesaria y suficiente para ser ciudadano del reino Jesús responde al centurión y su palabra tiene eficacia inmediata Mateo muestra la eficacia de la palabra de Jesús La situación de la suegra antes de ser curada es equivalente a la del paralítico Bastó su contacto en la mano para liberarla Así Jesús derriba la barrera que separaba a puros de impuros A israelitas de paganos La fuerza de Jesús está presente en su palabra Mateo ve en esto el cumplimiento de Isaías 53.4 Que trata del siervo de Yahvé El cántico del siervo trata de su sufrimiento sin muerte Mateo alude a la pasión y muerte de Jesús Será entonces cuando él quite las dolencias y enfermedades de la humanidad Son expresión de la salvación integral efectuará Jesús La gracia no depende si uno es judío o no Sino de su actitud de fe Jesús afirma que se acabaron los privilegios de cualquier religión Ya que del mundo entero, oriente y occidente Vendrán los que ante Dios tendrán el mismo premio que los patriarcas de Israel La salvación que él anuncia va a ser universal No será solo para el pueblo de Israel Muchas veces hemos recibido hasta grandes milagros y pruebas de su amor Pero no hemos hecho nada O no hacemos nada En este caso la suegra se levantó a servirles Qué mejor manera de agradecer todas y tantas gracias que recibimos de Jesús Que sirviéndole Hoy en día tenemos muchas formas de servirle Especialmente en nuestra iglesia, en nuestra parroquia En la evangelización, en los hermanos necesitados Hoy se necesitan evangelizadores, catequistas, auxiliares de la pastoral social, de la pastoral de enfermos, etc. Siempre podremos encontrar en qué darle una mano al Señor Si has recibido alguna gracia especial de Jesús No solo te contentes con decirle gracias Busca una manera concreta de servirle Y mostrarle así tu agradecimiento Jesús sigue ahora en la misma actitud de cercanía y de solidaridad con nuestros males Él quiere curarnos de todos nuestros males Jesús nos quiere tomar de la mano O decir su palabra salvadora Y devolvernos la fuerza y la salud Nuestra oración llena de confianza será siempre escuchada Aunque no sepamos cómo La cuaristía quiere curar nuestras debilidades Jesús mismo se hace alimento nuestro Y nos comunica su vida Pues dice Jesús El que come mi carne permanece en mí y yo en él El que me come vivirá por mí Como yo vivo de mi Padre Antes de acercarnos a la comunión en la misa Repetimos cada vez las palabras del centurión de hoy No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones